El Consejo Universitario y los estudiantes piden que no se archive este caso, que se le dé seguimiento, pues ellos insisten en que se debe sancionar al vector. Veamos. Mostrar que estamos en contra, no solo Vladimir y yo, como así lo votamos el día viernes, sino muchas personas de la comunidad universitaria, sobre esa decisión que tomó el Consejo de que no podía resolver el caso porque no existía normativa a lo interno de la universidad. Como nosotros lo mencionamos varias veces, a nosotros en el Consejo nos hacía falta un paso, el Consejo no podía decidir si no se resolvía el caso o si era la Asamblea Colegial Representativa. Nosotros creemos que lo más ético sería una posible renuncia y si no, que se someta a los procesos administrativos y al debido proceso dentro de la comunidad universitaria, como es la Asamblea Plebiscitaria, en donde hay representación estudiantil y de todos los sectores de la universidad, y son quienes pueden decir si él es digno o no de seguir siendo rector de esta universidad. El sindicato planteó uno que consiste en convocar a la Asamblea Plebiscitaria, donde se le puede revocar el nombramiento. Eso significa no disciplinarlo, sino que pase como funcionario común y corriente a su plaza, que tiene como docente, y se envíe su expediente a la Comisión Instructora Disciplinaria Docente. La petición de los estudiantes era ser recibidos por el Consejo Universitario, sin embargo, uno de los integrantes del Consejo, Roger Murillo, quien votó a favor de que se archivara el caso del rector el viernes anterior, bajó a conversar con ellos, y bueno, esto fue parte del ambiente que se vio en ese momento. El Consejo, yo no vengo a hablar primero por el Consejo Universitario, yo bajé como una cuestión mía, ¿ya?, personal. No pueden subir todos porque no cabemos todos en esa sala. Entonces, si la decisión... Intentamos conversar con Yamile D'Angulo, quien es la presidenta del Consejo Universitario y con el mismo rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, sin embargo, no respondieron nuestras llamadas. Según se nos informó, estaban en sesión del Consejo Universitario. Doña Laura, la información que tengo, más adelante estaría regresando con más información desde Casa Presidencial. Buenas tardes. Buenas tardes, a Melanie Corrales. Los aspirantes a la Secretaría General de la Juventud del Partido Acción Ciudadana tienen diferencias en grandes temas en torno a la ética y los derechos humanos y las prioridades para la juventud. De ellos se disputarán el puesto el próximo 28 de agosto. La idea de estos dos jóvenes, Ariel Romero y Tamara González, es lograr que la juventud se interese más.